Me parece una aventura fascinante poder trabajar con un equipo digno para dignificar a Guadalajara. Una opción política que me acepta como candidata ciudadana independiente y además me acepta con mucho entusiasmo. Entonces es un ámbito para aprender y para crecer en equipo con otros porque estas tareas es imposible que las hagamos aislados. A mí Enrique Alfaro me pidió que lo ayudara a gobernar en la cero tolerancia, es decir, en el cese de la corrupción y además en un saber hacer las cosas. Yo le pude plantear a Enrique la necesidad de que haya un municipio que sea el primero en la República en aplicar, en bajar al ámbito municipal la reforma constitucional de 2011, que es la reforma en derechos humanos. Tiene que traducirse en políticas para personas con habilidades diferentes en políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. A mí se me da muy bien el dialogar. Creo que voy a poder trabajar muy bien con Alfonso Petersen como regidor de oposición, con Ricardo Villanueva como regidor de oposición. Espero firmemente que ganemos. Soy una mujer que tiende puentes, que dialoga. Vamos, dialogué en Chihuahua, en la frontera, con los señorones del norte. Que no pueda dialogar aquí en mi tierra, yo creo que sí lo vamos a poder hacer. Y Enrique Alfaro ha demostrado que sabe impulsar una agenda de interés general con esa capacidad de trazar políticas públicas, sobre todo participativas, ideadas desde los ciudadanos y las ciudadanas. Tenemos muy buenas intenciones y ganas de cumplirlas con mucho entusiasmo, con honestidad, que significa no solo no robar, sino saber hacer las cosas. Y quiero aportar también, y sumar, y aprender. Pero que necesitamos el voto de las ciudadanas y los ciudadanos. Sin ese voto, si la gente no sale a la calle, no vamos a poder ganar. Así que, muévanse, por favor, por nosotros, que nosotros ya estamos movilizados por todo Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.